Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón Y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo Ahora, disfruta del vídeo Y... ¡Hello people! Hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble Y realmente gracioso Y de miedo ¿A que sí señor patito? Díselo tú Matadme por favor, león, me sobreexplota ¿Qué tonterías dices? Ese no tiene sentido amigo Así que lo primero de todo os voy a pedir que cojáis el móvil, el celular Y dejáis un enorme like y os suscribáis ahora mismo a tu dechannel Y hoy amigos, quiero que le deis al like, os suscribáis, activéis la campanita y todo con... ¡El codo! ¡WATAPINGAZOO! Así que ahora que le habéis dado like, que os habéis suscribido tirando la campanita y todo con el codiplongo Podéis dejar en los comentarios si os gustan este tipo de animaciones de FNAF Y que otras queréis ver por aquí, por el canal de León Picarón El canal donde todo es posible, donde la vida es bella y el cielo es morado Así que sin nada más que hacer y sin nada más que añadir Seguidme en Instagram, arroba león, picarón, link en la descripción Vamos a ir directamente para allá Nastaflo, Nastaflo, Nastaflo Vale, veamos Tenemos allá ¿Se ha dado un Freddy o Golden Freddy con una iluminación? ¿Es Golden Freddy creo? ¿Con una iluminación morada? Vale, ahí está Ori echando la siesta, ¿no? Típica siesta de Bonnie Ahí en plan... Ojo Llaman a la puerta y dirán ¿Será la pizza? Una caja ¿Qué ha sido eso? Vale, una caja Madre mía ¿Qué habrá la caja? ¿Qué habrá la caja? La caja, la caja, la caja, la caja Abre la caja Esto es pesado Esto es pesado La caja, la caja ¡Abre la Bonnie! ¿Qué hay dentro? ¿Qué es esto? ¿Qué hay? ¿Quién es? Todos tenemos derecho... ¿Cómo que quién es? Uy, aparece Golden Freddy Hola, Bonnie ¿Quién es ese chico? ¿Qué pasa? Le han metido un Shadow Freddy en la caja Ahí va Soy yo, Shadow Freddy Bueno, ya flipado Se le ha cagado la boca Vale, ¿estás vivo? ¿Dónde está Golden... Uy, Golden Freddy se ha asustado Algo, ¿eh? Me da a mí que Golden Freddy Shadow Freddy No se llevan muy bien Deben saber que sigues con vida Vale, parece que Shadow Freddy Había muerto o algo Y ahora está vivo Bueno, cuidado Freddy Freddy y Ronaldo ahí Papá está de vuelta ¡Ojo! Papá ha vuelto Todos flipando, ¿eh? Todos Me alegro de verlos Oh, qué bonito Oh, por Dios No podría decir lo que siento ahora Qué bonito, chica Emocionada Foxy también Y hasta Freddy Todos conmocionados ¿Padre? ¿Padre? Hasta Pappet ha salido por ahí ¿Padre? ¿Eres tú, padre? ¿Quién es él? Es nuestro padre El papa No lo conocen, ¿eh? ¡Papi! ¡Hala, ya está! O sea, va Te llevan a un soñar y dicen Es tu padre Y tú Ah, vale, pola, papa O sea, nada Sin preguntar y sin nada Perfecto Vale, está Golden Freddy Echándose a siesta ¿Qué pasa contigo? Papá ha regresado ¿Acaso no deseas recibirlo? Uh, todo bien Estoy contento ¿Sabes algo, hermana? Desearía que Spring Bonnie volviera también Igual que papá Uh, echa de menos a Spring Bonnie Creo que Spring Bonnie era muy malo Así que no sé por qué lo echa de menos Pero bueno Que ha vuelto el papa ¿Este es Spring Bonnie o Shadow? No puedo corregir esta situación Uy, 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 uy Algo malo va a pasar No puedo hacer nada Algo malo va a pasar ¿Ya está? ¿Y se acabó? ¿Y se acabó? Vaya, qué triste, ¿no? Qué triste que ha sido Número triste, o sea, tío Pero ¿Qué ha pasado aquí? O sea No he enterado muy bien, la verdad Pero bueno Ha sido como que ha vuelto Shadow Bonnie a casa O sea, Shadow Freddy a casa Y todo el mundo Pa, 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 pa Pero no sé Ha sido muy raro, la verdad En fin Vamos a ver la siguiente Porque esto Me ha dejado muy loco Me ha dejado muy loco Y yo necesito ver Necesito ver la siguiente Porque es que si no Me voy a quedar aquí Torrayado toda mi vida Así que Vamos directamente a ver La siguiente animación Para ya Mi nombre es Baby Y soy el personaje principal De la pizzería ¿Vale? Yo no estaba bien hasta ese día Mayora Punta en Boxing Bonbon Freddy Y todos mis amigos Estaban en peligro Todos estaban dormidos Pero yo estaba en despierta y lo vi Él intentó volar el edificio ¿Qué dices? No tengo idea Y por qué quiso hacerlo Pero me atrapamos y lo encerramos con cadenas Vale, es prince trapera Punta en Freddy Lo mató Pero dijo que sus amigos volverán Y volarán el edificio Pero son los que nosotros Así que no debemos matarlos Punta en Freddy Nos ayudó a hipnotizarlos Pero ahora los otros animatrónicos Están de vuelta también Es nuestro último paso para matarlos Entiendo Aquí se va a liar muy parda ¿Vale? Ahí va Toiboni Ojo ahí ¡Bravo Fossi! ¡Bravo ahí al Fossi! Perdón chicos Debo decirles algo importante Dinos Toiboni No puedo esperar a escucharlo Nos contará Oh, no ¿Qué hace? Fanta infresa Toiboni Rompiste tu promesa Pero nos obligaste a prometerlo Tu ganas Ja, ja Dime Toiboni ¿Qué sucede contigo? ¿Por qué quieres volar este lugar? ¿Por qué quieres volar este lugar Toiboni? Y a ver qué es lo que nos sale Vale Todos los Toys ahí El endoesqueleto Ah, no, era Vale, era La Foxi que eso lo tiene a un endoesqueleto Vale Toiboni ¿Qué nos querías decir? Lo olvidé Pero No era nada importante Lo olvidé no era nada importante O sea que Algo le ha hecho Fanta infreddy A Bonnie Y ya no se lo ha contado Algo quiere hacer Fanta infreddy Uy, uy, uy Aquí se lía Ojo Shadou ¿Qué diablos hiciste de nuevo? Shadou Freddy ¿Qué diablos les dijiste a los nuevos animatronics? No te lo diré Pero finalmente vas a pagar todo lo que hiciste Que turbio, ¿no? Shadou Freddy se cae a cargar a un papel Los Toys animatronics Actúan extraño ¿Por qué? Porque lo saben No lo sé Pero estoy de acuerdo ¿Saben lo de Fanta infreddy? Oh Se está liando Aquí hay una ¿Dónde está Bonnie? Aquí hay un lío Uy ¿No está la guitarra de Bonnie? Tengo un miedo Bonnie Estás aquí Uy, 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 uy Uy, 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 uy Se ha liao ahí Muparda se ha liao, ¿eh? Uh, muparda Despierta 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 Bueno, Freddy Despierta Despierta Vale Madre mía que está bajando aquí, tío Esto está siendo súper extraño Continuará Esto ha sido lo más raro que he visto O sea Hemos visto una animación en la que tenían coaccionado a los animatronics A los Toy Animatronics Hemos visto otra en la que, o sea, no sé Ha sido rarísimo Pero bueno Eso ya lo todo Espero que os haya gustado Han sido un poco raras Pero bueno Buscaré para la próxima Algunas que tengan más sentido, ¿no? Porque aquí es como que No te enteras muy bien de lo que pasa O sea, ves algún golpe Ves algo gracioso Pero no te enteras muy bien de la historia, ¿no? Y es como Pues no sé, la verdad No sé Pero no pasa nada Porque la próxima ya encontraremos unas animaciones más guays Así que Sin nada más que decir Sin nada más que añadir Muchas gracias por acompañarme en el visionado de este vídeo Ahí necesita que bien hablo Y ya está Creo que no tengo nada que decir No sé Ah, sí, por supuesto Que espero que hayáis suscrito Que le hayáis dado a like Que hayáis activado la campanita Todo con el codo No, no, es que eso hago otra vez Y aquí con el codo Y que por supuesto me hayáis seguido en Instagram Tengo un perfil de Instagram ¿Queréis verlo? ¿Queréis ver mi perfil? Es que no Ahora os lo enseño Ahora os enseño a mi increíble Es que mirad Qué perfil de Instagram más bonito, ¿eh? Aquí Pues aquí Aquí me tenéis que seguir, ¿eh? Ahí me tenéis que seguir Y ya está León, mirad qué guapo Ahí es Es muy sencillo Es muy sencillo Y a mí me hacéis extremadamente feliz Así que Ya me caí un rato Enfójate, enfójate Ahí está Qué guapo Soy Ya está Ya me caí un rato Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias por estar aquí en todo momento Y sin nada más que decir Nos veremos en el próximo con más Hasta luego León Cita No, en serio Que